Mario, soy de México y vaya vergüenza el draft de la Kings Américas. Te vimos por el chat. Son malísimos, ¿no? Tiene pinta de que son malísimos. En el mundial les vamos a meter una tunda. Encima nos enteraban el de muchachos diciendo... ¡Oh, se me pasa el tiempo! ¿Cuál es la diferencia entre un sándwich en la mesa y cachondo? No me estás poniendo un sándwich. Galácticos del Caribe desde la cuna. ¿Pobro? No te creerás que el nivel de América va a estar mal. Hay muchos futbolistas leyendas de la Liga MX en los equipos. Cara besando con ojos sonrientes. Cara besando con ojos sonrientes. Cara besando con ojos sonrientes. Y hay jugadores de la Liga Española del Fútbol. Como Alberto Bueno, Coromina, Verdú, Pablo, que jugó también en la Premier. ¡Hostia, gente! Puede salir icono. Ya te invite a grupo. Andrés Cisiete. A ver, vamos a ver Andrés. Vamos a ver si el sobre de 3.000... O sea 6.000... Pero yo me vole a seguir. ¡Ciocar un arco, acrílico!